Y un niño de 8 años murió electrocutado mientras recogía botellas que luego comercializaban un hecho que pasó en la comunidad de Jovabajo, en Gaspar Hernández, que pertenece a la provincia de Espaillat. El menor se llamaba Andy Infante. Sus familiares atribuyen la muerte al descuido de la empresa distribuidora de electricidad del Norte de Norte porque no escucharon su reclamo para recoger, corregir, reparar el problema generado por unos cables que estaban sueltos. Se dedicaba a recoger botellas para venderlas para ir a la escuela. Él estaba buscando una botella y lamentablemente el cable parece que se succionó para arriba y lo agredió por ahí quitándole la vida. Para que nos cuenten, ¿ustedes entienden que el Norte tiene la responsabilidad? El Norte tiene que resolver porque si se le había reportado ese cable, ellos tenían que resolver ese caso. Entonces esperaron que sucediera eso. Y más sabiendo que había muchos niños y mucho peligro. ¿Y hacía de allá que estaba esa situación? Hacía tres días que el cable estaba tirando chipas, candelas para arriba y entonces ellos no resolvieron eso. Bueno, yo busco que se haga justicia porque ellos tienen que cumplir porque ellos para cobrar la luz están dispuestos, pero para resolver el caso no. Entonces queremos que se haga justicia porque estuvo mal hecho, porque si vamos y nos reportamos, el deber de ellos era resolver el caso. De hecho, esta gente ha dicho que en los próximos días van a querellarse contra el Norte. Es muy doloroso ver un drama como este, más cuando estamos frente al panorama social de la pobreza, de la vulnerabilidad de un niño, del trabajo infantil, del descuido de una institución pública que por otro lado también hay responsabilizado sobre su rol. Y bueno, la verdad es que nuestro luto y qué pena perder una vida tan joven en estas circunstancias.